La marca de Velázquez se queda con esa pelota, el defensor lateral izquierdo, finalmente defensa y justicia. La manda para Díaz sobre el sector derecho, va a saltar y tratar de cabecear la Bustamante. La mitad de la cancha en el círculo central, allí aparece de vuelta el futbolista Castillo. Sin embargo la pierde, se la sacan desde el fondo. Atención porque va corriendo Diego Lago sobre el sector izquierdo y va picando Divala. Pelota contra el área, todavía no lo hace la marca de Aguilar en centro. ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol de Ivana! ¡Gol! El Instituto de Córdoba apareció Divala, decíamos, hacía tiempo que no aparecía Divala. Frentazo de adentro, en el área grande, casi, casi, pisando el área chica. Escapolados desde el sector izquierdo, no lo pudo tomar ni Aguilar, ni Jorrón. Se sacó la marca de encima y de contraataque apareció Instituto. De la mejor manera, la gloria es puntero del campeonato. Pero ahora, con soledad, ahora le sacó 3 puntos al River y apareció Divala, el mejor del campeonato. Este es Paulo, el número 9, el goleador del campeonato. Lo demás, Instituto le está ganando Defensa y Justicia del local. Y vuelta a Córdoba, Divala, que coincidió. Señoras y señores, Instituto sigue siendo puntero, cómo no. Y además, solo, che. Lo hizo Divala, Instituto Duro, Defensa y Justicia. Defensa y Justicia nada, che. El número 9, que hoy, más allá del gol, bueno, hizo un gol, ¿no? Le está dando la victoria, pero no ha aparecido demasiado. No, hizo la diferencia con la cabeza. El centro de Divala, de cabeza, la va sacando desde el fondo el futbolista Lazaroni. Le va quedando otra vez sobre el sector izquierdo. Ahora Canaveral se viene Encina, Encina por la mitad de la cancha. Ya la recuperación apareció de Gerecindro sobre el sector derecho. Castillo, se viene por esa pelota, Castillo, va corriendo cerca del área, Pirisalves, va Castillo, pelota para Pirisalves. Va cruzando Pirisalves toda la cancha, ahora sobre el sector izquierdo. La marca del futbolista de Instituto. Se viene por esa pelota también y por la marca, atención, juega por lo bajo otra vez. Defensa y Justicia, va Castillo, se suma a Pirisalves. Le pegó a Pirisalves, le pegó a Pirisalves, está en un empate, está, ¡gol! ¡Gol! La Pantera aquí en Sinoche. ¡Gol! De Defensa y Justicia. Lo empató, Defensa y Justicia, el conjunto de Valera. Al halcón, más halcón que nunca. Con diez hombres por la expulsión de Menazquez. Lo decía Raúl Gómez. Ojo que esta historia no está liquidada, ojo que esto no está definido y claro. Primero, porque Defensa va, porque Ricardo Rodríguez pone un equipo en cancha ofensivo. Siempre a buscar el empate de la victoria. Si lo va perdiendo el empate, aquí lo iba perdiendo. Y esta vez el Nube 9, el goleador que tiene Defensa y Justicia en el campeonato. Sí, la Pantera, Pirisalves. Goleador del torneo junto a Dybala, Cabenagui, Castillejos. Señoros y señores, lo empató Defensa y Justicia. Lo empató la Pantera. Lo empató Pirisalves. Y vino la precisión en los últimos metros. Eso es lo que debe estar buscando Franco. Con la entrada de Filippi. Damiani juega hacia atrás. Pelota para él, justamente. Este es Filippi. Se viene Claudio, el de Posadas. La mandan sobre el sector izquierdo para que vaya corriendo Carever. Se quede con esa pelota. Pelota por lo bajo. Está picando Dybala. Atención en el centro. Se va el instituto. ¡No! 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 De la gloria. De instituto de Córdoba. Llegó el gol de la gloria. Señoras y señores, apareció Gagliardi. Apareció el número 8. En el primer tiempo tuvo la chance. Tuvo la oportunidad. Lo atrapó Perafán. Al balón claro. Esta vez, Gagliardi le está dando la victoria al instituto de Córdoba a los 40 minutos del segundo tiempo. La gloria punteando en el campeonato de nuevo. Le está sacando 3 puntos al River. Frentazo y adentro. Escapó Carever. El centro es Gagliardi. El frontazo. Él dice que el instituto le está ganando defensa y justicia. Habrá que ver si es merecido o no. Ese, señores, no es mi problema. Es problema de Raúl Gómez. El comentarista por Radio 9. Instituto de la gloria le está ganando. Ahora por Gagliardi. Le gana 2 a 1.